Para las cejas, aplica una pomada o sombra de cejas con un pincel angular que sea delgado. Traza una línea recta en los vellitos inferiores de la ceja y rellena los huecos que sean visibles. Define la cola de la ceja y difumina con un cepillo rotulador para retirar el exceso de producto. Si trabajaste con una pomada de cejas, debes sellar con una sombra del mismo color utilizando el mismo pincel. Difumina el exceso de producto con la ayuda del cepillo para un acabado más natural. Utiliza un tono de pomada o sombra que sea similar a los vellitos de la ceja. Con la ayuda de un corrector de tu tono de piel y un pincel lengua de gato, debes limpiar la línea inferior y la línea superior de las cejas. Esto proporcionará mayor definición. Difumina cuidadosamente para evitar el exceso de producto en esta área. Difumina cuidadosamente para evitar el trono. Tras a acupung. бойpes de beasts, debes limpiar el exceso de producto en la carne superior del ejército Gracias por ver el vídeo. Entonces, con